Y ya está disponible Boomis, el libro de Dego Boom y la fórmula EXE, puedes consultar cualquier información en el link de la descripción. Pero bueno chicos y chicas, bienvenidos junto a Boomis, el dibujante chicos, si, hoy vamos a dibujar muchas cosas de las letras, aquí atentos, está el lápiz del mal chicos, porque vamos a dibujar a la letra A de una vez por todas, mira, vamos a dibujarla, y para que tu veas, el Dego es un artista, mira, le dibujo la frente, le dibujo aquí las patitas, le dibujamos los ojos y todo hasta la boca chicos, y vamos a pintarla de color rojo porque es el color de la letra A, amigo, la primera letra del abecedario, la estamos dibujando al 100%, miren, boom, la hemos terminado, lo hemos completado, deja tu like, no seas malo y suscríbete porque el Dego va a colorear todas las letras del alfabet lore, las vamos a pintar y las vamos a dibujar al 100% chicos, y ahora toca la letra B, la B de Dego, boom, de Bumi, no, la B de Bumi, no de Dego, boom, mira, ya empecé mal chicos, empecé mal, el Dego está torpe, pero es la B de Bumi, ok, y la B de Bumi tiene que ser muy azulada porque Bumi es muy azul chicos, aunque creo que Bumi y Blue y B de Bulu es azul y Bumi también es azul, esto es todo, todo cansa chicos, así que miren, la hemos dibujado al 100%, para que vean ustedes que el Dego es un artista, mira, la dibujamos tal cual amigo, y la vamos a dibujar azul porque es el color máximo del mundo, y además que la letra, bueno, arriba me aparece que es de este color, ¿no? luego faltaría pintarle como los ojitos, ¿no? que son de color azul, ok chicos, las letras van hablando, cada vez que las hacemos van hablando, el problema, mira, tenemos un nuevo lápiz, es el lápiz de Doraemon chicos, no me lo puedo creer, eh, a ver, las letras, no sé si las puedo pintar de otro color chicos, podremos pintar la letra C, no de color amarillo, sino que de color morado amigo, o de color rojo, no lo sé, bueno, aquí solo me aparece, verde, vamos a pintar la verde, a ver, oh, si se puede amigos, estamos cambiando, cambiando todo el alfabeto, el color es diferente, este color no era el que debería haber sido, mira, de color azul incluso, vale, me quedó muy rara la letra, está muy rara estos colores, la letra, pero bueno, ahí vamos, ok, atentos, una letra muy importante, esta si es la D de Dego, boom chicos, la D, la letra más poderosa del alfabeto, porque es la D de Dego, no puede fallar chicos, y la vamos a pintar el color morado, se supone que era de color verde, pero quiero ver como se ven las letras sin otros colores, ¿no? Se ve aquí como muy rara, y además que está como muy cabezona la D, así era la D del alfabet Lore, porque aquí se ve como muy chafa, ¿no? Muy así, cabezona, la D chicos, ya, y la vamos a pintar de color verde aquí, bueno, muy rara me quedó, ¿eh? Con el color ese rosa o morado, me quedó muy extraña esa letra, atentos, esta es la letra E chicos, y atentos que aquí hay una tienda, ¿eh? Podemos equiparnos diferentes lápices como de colores chicos, pero para eso tenemos que desbloquearlos y ver anuncios, así que pasamos de ver anuncios chicos, no queremos ver anuncios, ya he visto como vi el anuncio chicos en todos los videos, Pero bueno, aquí nos dedicamos a pintar, ¿ok? A pintar las letras más bonitas del abecedario chicos, miren, oh, la letra es muy guapa, cracks, vale, la voy a pintar color amarillo, yo creo que con el amarillo va a quedar chida esta letra, miren, oye, está quedando muy genial la letra, me gusta, me agrada, quedó muy bien la E de color amarillo, así como vibroso, ¿no? El color amarillo de oro, amigo, así como dorado, crack, la E, no me lo creo, la F, sí es cierto, se nos tocaba la F ahora, amigo, atentos, esta letra la vamos a pintar, pero de un color diferente, la F es muy importante en el abecedario chicos, en el alfabet lore sobre todo, porque la F sabe todo, y la F se enojó con todos, además nos dio toda la historia del alfabet lore, la F es la letra más poderosa, finalmente con todas las gemas, Y la vamos a pintar de color amarillo también, merece un color dorado, un color de los dioses, la letra F, wow, amigo, es que todas las letras ya aquí tienen su personalidad, ¿no? La Y, la Y es muy engreída, ¿eh? La Y, aquí tiene su cara así como que se cree la mejor, está así haciendo como un puño, ¿no? Como sacando el conejito, yo soy la más poderosa La vamos a pintar azul, ¿no? O celeste, el color de Bumi, chicos, este es el color de Bumi, la vamos a pintar completamente este color ¡La Y! ¿Cuál letra viene después de la Y, amigo? Ay, no, se cayó Bumi, Bumi, ¿qué te pasó? Bumi, tranquilo, no estés triste, Bumi Vale, seguimos, a lo mejor no quiso que le pintemos el mismo color la Y, pero mira, venía la H, amigo Ok, apenas llevamos en el nivel 8, o sea, llevamos 8 letras del alfabeto ¿Cuántas letras son en total, amigos? La verdad, no recuerdo, lo vamos a completar, quiero completar el juego todas las letras Hasta la Z, compita, sí, porque esa es la letra final, ¿verdad? Miren, la H tiene sus ojos muy separados, ¿eh? La H tiene sus ojos demasiado separados Pero la voy a pintar de color naranja, chicos, cambiémosle el color Aunque sus ojos se ven como perdidos ahora mismo, vamos a pintar los ojos aquí Ah, no, mira, los dientes, perdió los dientes, la pobre H sin dientes Y mira, sus ojos, no ve nada, chicos, ay, la golpearon a la H, ¿qué le pasó? Atentos, la I, vale, la I es una letra también muy feliz, se ve muy feliz esta letra Y la vamos a colocar, este color, que es como fosforescente, ¿no? Como que ilumina por la noche este color La I, de iluminada Bonita, qué bonita la letra Atentos, la J, ¿eh? Ojo, cuidado, la letra J Eh, está como muy inflada igual, ¿no? Mira, tiene su barbilla, es muy varonil, muy, muy así como... No sé si engreída quizás, pero se cree la gran cosa, sí, también se cree la gran cosa, chicos La vamos a pintar de color verde, sí, de color verde Creo yo que está bien así, no sé, no sé realmente Pero sí, igual como que se ve despreocupada en esa imagen Atentos, un nuevo lápiz, eh, rosita ¿Esta letra qué, chicos? Ah, letra K Pero esta es la mariposa Ah, la K se transforma en mariposa, toda la razón, amigo La letra K se transforma en mariposa, chicos La vamos a pintar de color rosa, ¿ok? Pintamos la rosa Y en teoría esta letra sí sería una mariposa Pero bueno, no sé, los colores aquí muy extraños Que le pusimos hasta un bigote Tiene un bigote la letra, amigo Eh, y los ojos aquí ¿Qué? Que se ve muy rara la letra, amigo Los ojos así muy rosas ¿Qué? Algo fumó, chicos Y quedó muy mal esa letra, pobre letra, amigo Atentos, la L, eh La L es como un señor, amigo Con su sombrero y todo Y, ah, muy fachera la L, amigo Muy fachera la L, crack La vamos a pintar de su color Se lo merece, crack Vale, ¿y qué otro? Espérate, ¿qué es? Ah, que es de este color la letra, amigo ¿Y qué más le falta? El sombrero, claro De este color es el sombrero Vale, la pintamos tal cual al señor Quedó chido, quedó chido Tal vez pudimos cambiar de colores Pero no importa Atentos, la M La M, amigo ¿Qué letra viene después de la M? La N, cracks Vamos a ir con la M y la N Esta letra es súper poderosa también Porque tenía las gemas, ¿no? Creo que esta letra tenía incluso hasta dos gemas Bueno, no recuerdo bien Pero me acuerdo que la M era una de las súper heroínas, chicos La M Muy buena letra, loco Vale, pintamos ahí Ya está, chicos Al cien por ciento Tienes que dejar un like, amigo ¿Te has suscrito a mi canal? Suscríbete ahora, no seas malo Porque ahora toca la N Chicos, la N es una letra deforme Los ojos Miren cómo tienen los ojos todos deformados Un ojo a la izquierda Otro para abajo Y bien chueco Tiene un ojo para el otro lado, amigo Es que los ojos aquí no tienen sentido De la pobre letra Pero aún así Se cree como si fuese la más guapa de todas Pero no está muy guapa esta letra Algo le pasó, chicos Pero bueno Ahí vamos Le vamos a pintar acá Excelente ¿Qué letra viene después de la N, amigo? La Ñ Bueno, la Ñ Chicos He descubierto que la Ñ No existe en el alfabeto La Ñ De ñoño De ñaña De ñuño La Ñ no está Chicos, no está la Ñ Hemos descubierto la letra Oscura La letra que no sale, amigo En el alfabeto Y la Ñ ¿Qué pasó? Se saltó aquí todo a la O La letra O Esta letra tiene aquí como No sé si esta cinta ¿De qué será? ¿De frío? ¿Tiene mucho frío la O? ¿O tiene sueño la O? Tiene como cara de sueño Sí Está como abrigada Cracks Vamos a pintar la cinta de este color Miren No, de color naranja Me agrada Me agrada Me parece chido, crack Y la P Atentos La P es aquí como Rosita con este color Amarillo Que tiene su A ver ¿Cómo se llama eso? Como la corbatita O, bueno, no corbatita Es como una moña Un moñito El moñito es de color De ese color La vamos a cambiar, ¿eh? La vamos a pintar de color verde Y a la letra la vamos a pintar Bueno, pintamos la Del color rosa Más o menos Como rosa Bueno, no es rosa No sé qué color es ese Pero bueno La P Oh, atentos, chicos La letra Q La letra más sabia Del alfabet lore La letra que sabe Toda la historia Al completo Pero es demasiado lenta La letra que no puede Llegar a tiempo Y que la F Termina cayendo En su venganza Pero la Q No da tiempo A dar explicaciones Porque es una letra Muy, muy lenta, chicos La Q Wow, dice Bueno, como que Hablan las letras Todas tienen su Su vocabulario, ¿no? La R Esta R No sé si está enfermo O qué tiene Pero anda con su gorrita Aquí, ¿no? Vale, ahí la dibujamos La vamos a pintar de color verde La R de color verde Croc Vale, me gusta Me agrada Se ve chida Se ve chida la R Y el gorro La vamos a pintar tal cual, ¿no? Porque es como de un color azul Creo Bueno, azul oscuro, chicos Y los Bueno, ahí la boca Debe que pintarle Perfecto Quedó chida Un nuevo lápiz Otra vez el lápiz rosita No lo quiero La S, chicos La S de la serpiente S de serpiente Ah, tenía una corona, amigo Que la S tenía una corona Eso yo no lo sabía, ¿eh? No sé si me lo salté o algo Pero no me acordaba Que la S tuviese Una corona, crack Como Rainbow Friend Como Blue Se cree Blue, chicos Tiene su corona Vale, está bien bonita Me quedó bonita La S Atentos, la T ¿Por qué aquí aparece la T Así como... ¿Enterrada? La T del entierro, chicos Está como en un cementerio ¿Qué pasó aquí, chicos? ¿Qué le pasó a la T, cracks? Sí, miren Está aquí plantada Menes No me lo puedo creer Se quedó aquí Y nadie la quiere, la T Bueno, quién sabe Atentos, la U, chicos La U se ve una letra muy aburrida Está como aburrida la U Está feliz Pero un poco aburrida, ¿no? Como que no... No disfrutó Mucho de la fiesta, amigo Ay, no Y bueno, le pinté ahí los ojos Como amarillos casi Pero bueno Es la U ¿Qué viene después de la U? La V, ¿no? La V Y después viene la W La W Chicos, ya estamos Nos estamos acercando W, X y G, Z Amigo Estamos llegando al final De este juego Vamos a pintar la V De color verde, ¿ok? Y ahora de color azul A ver Me ha quedado ahora Una mezcla bien extraña Pero se ve chida La letra Los ojos así Bueno, aquí ya está Un poco raro Pero bueno Está bien La V Me gusta Me agrada Quiero ver la W Porque no me acuerdo Cómo es la W Chicos, la W Tenía cuatro ojos La W tenía cuatro ojos ¿Es en serio? ¿What? Ok Y también está muy aburrida Esta letra, chicos Vamos a pintar así La voy a pintar de color naranja Vamos con cuidado, ¿eh? Bueno, de color blanco La puedo... Ah, no Es para pintarle eso Me la puedo pintar de color blanco Ya la pintamos de color naranja, chicos Se ve chida igual la W así, ¿eh? Y son como dos V pegadas Porque en serio Son cuatro ojos que tiene O sea, son dos Tiene dos bocas también O sea, es como si fuesen dos caras pegadas Y adentro la X La X de ninja La X de karateka, ¿verdad? Realmente es como una karateka Una letra karateka Súper poderosa la X La vamos a pintar de color... A ver, el color verde aquí le metemos Y ahora le metemos un color oscuro, miren Excelente para las cejas Es color rojo, mirad Le vamos a meter aquí para la cinta Y es de color blanco la letra ¿Pero qué pasa si la pintamos de color rojo? Está más enojada Está furiosa La X furiosa, amigo X ¡Wow! La X Y atentos ¡Viene la Y, chicos! ¡Vamos con la Y! Oh, está asustada la Y ¿Qué pasó la Y, chicos? Vale, vamos a pintar así como de color... Ya, verde Ya, pinto verde Es que quiero cambiar los colores A ver cómo se ven de otros colores Vale ¡Oh! ¡Qué secreto de la Y! ¡Pero pobre! Y... Atentos, la Z Última letra del alfabet lore Vamos a ver qué viene después Tal vez vengan otras letras diferentes, chicos Estamos dibujando a la Z completamente Al cien por ciento Vale, la vamos a pintar tal cual, chicos Yo creo porque la Z se merece su pintura tal cual Ok, creo que es de color blanco también Las últimas letras son así ¿Por qué serán de color blanco las últimas, chicos? ¿Quién sabe? Pero miren ¡La Z! ¡Al cien por ciento, chicos! ¡Ojo! Cuidado, llegamos a la Z Deja tu like ¿Pero qué viene después? Vamos a ver Quiero saberlo ya, por favor ¡Oh! ¡El número uno! ¡Que vienen los números del alfabeto! No, no del alfabeto Los números de los números, nada más Pero... ¿Es en serio, chicos? Vienen los números Y... Y podemos pintarlos y todo Vale, que... No sé Yo no me he visto el... Number Lod, ¿verdad? La 2 es como una serpiente también, chicos No puede ser Si es como una serpiente, mis cracks Vale, la vamos a pintar tal cual Ahí está, chicos Pintamos La let... La letra 2 iba a decir El número 2 El número 2, realmente Y miren El número 3 También es igual Es como la serpiente Bueno, al final Todas las letras van a ser como una serpiente, chicos Porque son números, realmente, ¿no? Todos los números están como aquí raros A ver, pintamos aquí Pim, pam, pum Es el número 3, compitas Vale, chicos Bueno, aquí van a venir todos los números No sé qué pasará después de llegar al nivel... O sea, al número 10, chicos O sea, habrá número 10 Porque acuérdense que en los otros juegos que hemos probado Siempre llega al 9 nada más Lo de los números Voy a ver qué rayos, chicos Voy a pintar esto al azar, así, bien rápido Para intentar llegar al número 9 Mira, ya vamos en el 5 Queremos ver si podemos llegar al número 10, ¿ok? Mira, el número 5 Vale, todo bien fácil, chicos Bueno, realmente ya vieron que como que yo nada más doy click Y como que el juego va dibujando automáticamente Obviamente no soy aquí el más profesional para hacer los dibujos Pero el juego me obliga a dibujar bien, chicos Lo damento Atentos, ya está, ¿eh? Número 6 Espérate, ¿por qué este número tiene al revés los ojos? ¿Por qué tiene los ojos al revés? Tal vez el 9... Es el 9 como dado vuelta, chicos Está como mal hecho, ¿no? Está extraño Y atentos, que se viene el 7 Que sería como la F del alfabet lore, ¿no? El 7 Vamos a ver si es cierto Atentos Vale, no, aquí se ve diferente Pero igual es como un número malévolo, chicos El número 7 Sí, miren Se ve parecido a la F Más o menos Pero, bueno, no tan igual Pero es como algo así, chicos Me agrada, me agrada este número Mira, me quedó bonito el color Y atentos Ya viene el número final Que sería el 9, chicos ¿Qué es que este? Parece un aguacate, chicos El color Con los colores de aguacatito Mira, lo vamos a pintar tal cual Para que veas Si parece un aguacate, bro Una palta ¿Qué le pasó al número 8, chicos? Quedó como aguacate Guacamole Se hizo guacamole Un lápiz zanahoria, bro No, gracias Atentos El último número, creo O sea, no sé si después ya va a venir el número 10 Pero... A ver qué sale, ¿eh? Pintamos A ver, chicos Lo vamos a pintar rápidamente Para ver realmente Si sigue el juego O hemos llegado al final O sea, hicimos el alfabeto Lore Hicimos los números Lore ¿Y ahora qué? ¿Letra A? ¿Qué? Atentos Es una nueva Ah, una A minúscula, chicos Que ahora nos meten las letras Pero en minúscula ¿Es en serio, bro? Miren O sea, son como las hijas De las letras mayúsculas Estos son increíbles, chicos Esto yo ni sabía Que existían estas letras Pero miren La letra A Y luego la B ¿Qué es la B? Como minúscula, chicos Oh, no me lo puedo creer Quiero que dejes un like, amigos Si quieres que completemos Las letras minúsculas Eh, para pintarlas Y llegar a la Z ¿Cómo será? La Z minúscula Igual que la Z mayúscula, ¿no? No lo sé, chicos Pero aquí hay muchas cosas Que descubrir Así que deja tu like Si quieres más videos como estos Y nos vemos, amigo En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres Puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí Hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal